Shoa nació en Los Ángeles en 1958. Estudió física en la Universidad de San Diego y fue astronauta de la NASA. Fue la primera mujer hispana en ir al espacio y lo hizo por primera vez a bordo del transbordador espacial Discovery. En 2013 se convirtió en la undécima directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. Fue incluido en el salón de la fama de los astronautas de Estados Unidos en 2017. Se retiró de la NASA en 2018 después de una carrera de 30 años en la gente. Hola, somos Yaka Isergo y Jorge y vamos a hacer el experimento de Lennon Hall. Lennon Hall, perdona. El experimento consiste en generar un tubo y vertirlo en una cárcel a defervescente. Luchamos, luchamos, luchamos. Lo tapamos y en teoría tendría que volar. Adiós al colegio. En teoría. Bueno, va a volar. Va a volar. Visión completa.